No creas que la distancia nos podrá separar No creas que con el tiempo te llegaré a olvidar En cada estrella están tus ojos, en cada cosa que veo estás tú En cada cosa que veo estás tú mi amor Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones en el viento y en el mar Estás en cada instante de mi vida que al pasar sin darme cuenta mi amor En cada cosa que veo estás tú En cada cosa que veo estás tú mi amor Estás en la alegría de los niños al lugar Estás en la sonrisa de los novios al besar No te preocupes mi amor En cada cosa que veo estás tú En cada cosa que veo estás tú mi amor Estás en la alegría de los niños al lugar Estás en la sonrisa de los novios al besar No te preocupes mi amor En cada cosa que veo estás tú En cada cosa que veo estás tú mi amor En cada cosa que veo estás tú mi amor En cada cosa que veo estás tú mi amor